Vamos a hablar de embarazos. ¿Cómo son esas conversaciones típicas en español preguntando a otra embarazada? ¿Cómo le va el embarazo? ¿De cuánto tiempo está embarazada? Etcétera. ¿Qué preguntas se suelen hacer? ¿Cuáles no deberías hacer? ¿Qué comentarios tendrías que evitar? Cositas un poquito culturales que quizás son diferentes en tu país. Pues vamos a hablar de eso y para hablar de eso estoy muy bien acompañada por Sara de Handy Spanish. Hola Sara. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper. Preparada para que me hagas un montón de preguntas. ¿Preséntate? Vale, vamos a aclarar una cosa. Primero que nada, no estoy embarazada. Punto número uno. Muy bien aclarado. Pero estoy súper contenta. Gracias Lucía por invitarme. Y bueno, yo soy Sara, soy profe como Lucía. Y como hemos dicho en alguna ocasión, nos gusta enseñar el español real. El español del día a día, el español que no puedes encontrar tan fácilmente por ahí, con los libros y tal. Y bueno, tengo una escuela como Lucía, sobre todo enfocada en la parte oral, en mi caso. Es más enfocada a la parte de conversación. Y bueno, pues tengo un podcast también que se llama Handy Spanish. Y bueno, cada semana tenemos episodios nuevos también para ofrecer a los estudiantes de español. Súper, muy bien. Pues dejaremos todos los enlaces de Sara abajo para que podáis echarle un ojo. Vamos a hablar de un tema relacionado con otro del que también hemos hablado en tu podcast y en tu canal, Sara. Pero todavía no vamos a decir de qué hemos hablado en tu canal. Vamos a esperar un poco y después lo decimos. Vale. ¿Vale? Vamos a dejar ahí el misterio, vale. Un poquito de misterio. A ver, ¿qué es relacionado con el embarazo y los bebés? Así que no hay mucho más. Pero bueno, es interesante. Vamos a tener ahora una conversación, Sara y yo, en la que Sara me va a hacer las preguntas típicas ¿Qué se les hace a las embarazadas en España? Voy a responder como respondemos, de manera natural y real y normal. De hecho, hay varias cosas que Sara no sabe, así que va a ser completamente real. Pero vamos a aprovechar para explicar al mismo tiempo, después de la pregunta y respuesta, explicaremos si tenemos que aclarar algo. Y así salimos todos de dudas de cómo tener este tipo de conversación en español. Yo tengo que decir que voy a aprender junto con los estudiantes que están escuchando este episodio, porque yo soy muy novata con esto, no tengo mucha experiencia. Y la verdad es que creo que puede ser muy útil, sobre todo si tienes a alguien que está embarazada o en algún contexto que puede ser práctico saber qué tienes que decir al menos. O sea, que yo creo que va a ser muy interesante. También para mí, para ver qué cosas tienes que decir, qué cosas no, cómo reaccionan. Y yo creo que puede ser guay. Eso es. Sara, imagínate que tú y yo no nos conociéramos, o muy poquito. No tenemos confianza. O sea, ¿qué dos o tres cosas me dirías solamente? Si te enteras que estoy embarazada y nos vemos por la calle, no tenemos confianza, no me puedes decir, no me puedes preguntar demasiado. ¿Qué es lo cordial, lo mínimo? ¿Qué me dirías? Lo mínimo, 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 cuando alguien está embarazada, da igual si no la conoces, yo diría enhorabuena. Estaba pensando en felicidades, pero es que la verdad es que felicidades yo no lo he dicho nunca, no lo uso. Yo tampoco. En este contexto diría enhorabuena. Si es un cumpleaños, sí, felicidades. Pero en el caso de un bebé, por ejemplo, pues enhorabuena. Aunque no la conozca. Imaginaos que es una chica que va al gimnasio conmigo y de repente veo que está embarazada. Pues digo, ay, enhorabuena. Por cordialidad, más bien por cordialidad. Sí, de hecho, si alguien no lo dice es como, tío, eres un poco maleducado, ¿no? Te doy igual, ¿no? O sea, eso no me parece para ti. Joder, estás viendo que estoy preñada, que estoy embarazada. O sea, ni enhorabuena, coño. No, pero es como lo mínimo, lo mínimo. Igual que en España siempre saludamos, decimos hola y nos despedimos. Adiós, gracias. Enhorabuena también es lo mínimo que se espera cuando alguien se entera de que otra persona está embarazada. Y después de dar la enhorabuena, que yo también estoy de acuerdo, felicidades se usa muy poco en estos casos. Es sobre todo enhorabuena. ¿Qué me preguntarías o qué le preguntarías a alguien de tu gimnasio, a alguna chica? A alguien que no sea así muy cercano. Incluso si es cercano también podría decirlo, ¿no? Pero es, ¿de cuánto estás? Lo preguntaría así, ¿no? ¿De cuánto estás? También es una pregunta cordial. No es demasiado intrusiva ni invasiva en la privacidad, sino que se acepta. Es socialmente aceptado preguntar de cuánto tiempo está embarazada una persona, una mujer. De hecho, es como ha dicho Sara, ¿de cuánto estás? Y hay otra manera de decirlo también. Sí, diríamos, ¿de cuántas semanas estás? ¿Por qué no se cuentan semanas? Esto para mí también lo sé, pero es como, no sé, como... O sea, a mí me dices, por ejemplo, 20, no sé si es mucho, es poco, 16, no sé si es mucho, es poco, ¿no? Te tienes que poner a hacer cálculos a ver cuántos meses son eso. Exactamente, para mí es como, no es tan rápido, ¿no? Es como, un momento, esto es mucho, ¿no? Entonces, bueno, creo que para una persona que haya estado embarazada o que está embarazada es muy fácil saber esto porque es tu día a día, ¿no? Pero para mí yo normalmente pregunto de cuánto estás porque la respuesta que espero es los meses. Pero también es verdad que podemos preguntar de cuántas semanas estás para ser un poco más concretos, ¿no? Porque, claro, en cada semana como que pasan unas cosas que yo desconozco, claro, pero es como que en cada semana es importante por algo, ¿no? No sé. Esta yo no la usaría tanto, pero sí que es verdad que se usa mucho también. Eso es. De hecho, fíjate que esto es una, hay como una línea, ¿no? Que marca la diferencia entre los no embarazados, y lo digo en masculino, en el sentido de parejas también, porque los hombres cuyas parejas también han pasado por embarazo, pues también lo saben. Entonces, los no embarazados y los que sí han tenido bebés o han pasado por ahí. Esta pregunta refleja si la persona sabe algo del tema o no, si ha estado embarazada antes o ha tenido hijos. Porque lo normal es que pregunten de cuánto estás o de cuánto tiempo estás, o si no han pasado por embarazo, de cuántos meses estás. Sí. Pero una embarazada y las que hemos pasado y los que han pasado por esto saben que en los meses es muy difícil. Si a mí me preguntas, Sara, de cuántos meses estás, ahora más o menos lo sé porque estoy al final, pero durante el embarazo, durante el resto de mi embarazo no tenía ni idea. Tenía que ponerme a pensar de cuántos meses estoy, tío. ¿Estos son cinco o seis? ¿Cuántos meses son? Claro, porque contáis semanas realmente vosotros. Claro, porque va por semanas. Son 40 semanas, habitualmente más o menos. Y entonces, como tú has dicho, en cada semana pasa algo importante. Y de hecho, cuando ya nos metemos entre embarazadas, no decimos 20 semanas, decimos 20 semanas y 5 días. O sea, da miedo. Es muy específico. Exactitud, vale, vale. O sea, que tú ya con esa pregunta puedes más o menos saber si la persona ha pasado por... O sea, si tiene bebés o no, más o menos. Sí, sí. O quizás han pasado muchos años y no se acuerda y dice lo típico, ¿cuántos meses? Pero no, se miden semanas, ¿no? Pues eso, ¿de cuánto estás? ¿De cuántas semanas estás? ¿De cuántos meses estás? ¿Y qué otra cosa podrías preguntarle a alguien con quien no tienes mucha confianza? Sí, quizás podría decir cuándo sales de cuentas. Sí, cuándo sales de cuentas. Perfecto. Que esto significa qué día más o menos o qué semana es cuando se cumple la semana 40 y vas a tener a tu bebé aproximadamente, que luego no se cumple casi nunca, pero aproximado. Esto, no sé, Lucía, sería como cuándo vas a tener el bebé, ¿no? O sea, que otra pregunta sería como para cuándo te toca, ¿no? Para cuándo te toca sería como lo mismo, ¿no? Que cuándo sales de cuentas, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo sales de cuentas es lo mismo que para cuándo te toca? ¿Para cuándo te toca? Que es como, no sé, es como la lotería, ¿no? Te toca el día. Sí, sí. Es como algo de suerte. Es como si fuera suerte. Que luego realmente no se cumple. O sea, la probabilidad es bastante baja de que sea justo ahí, ese día exacto o esa semana. Pero bueno, esas dos maneras son las más típicas. Salir de cuentas es lo que se dice mucho. O para cuándo te toca. Y hay otra pregunta, que es muy típica en España también, que quizá en otras sociedades no se hace tanto, pero en España yo diría que sí. Sí, cuando no conoces mucho a una persona y quieres un poco hablar de su situación y todo esto en el caso de que esté embarazada, pues igual para saber qué tal lleva el embarazo, ¿no? También podemos decir qué tal llevas el embarazo y ahí puede englobar un poco todo. Sí, exacto. Por cordialidad, por cortesía con una persona con la que no tenemos mucha confianza, pero coincidimos de vez en cuando, tenemos un mínimo mínimo de relación. Por ejemplo, como has dicho tú, Sara, con alguien en el gimnasio, con alguna chica en el gimnasio, algo así. Por cortesía podemos preguntarle cómo lo lleva. Y eso es lo que decimos. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas el embarazo? ¿Todo bien? Bien. Evidentemente, la otra persona no nos va a contar su vida, porque es una pregunta de ¿qué tal? Te voy a decir, estoy bien, porque a lo mejor a ti no te importa si yo estoy mal porque no tenemos confianza, ¿no? Es lo mismo. Vamos a decir, ¿todo bien? ¿O sin problemas? Algo así. Por cordialidad. Sí, que no... O sea, realmente es una pregunta para la que la respuesta ya la esperas que te diga que bien o más o menos o algo así, pero no que te cuente todo. Sí. Claro, exactamente. Y la última pregunta que haríamos en España a alguien con quien no tenemos confianza, ¿cuál es? Quizás podríamos decir, ¿es niño o niña? ¿No? O vas a tener niño o niña. O va a ser niño o niña. Sí. Algo así podríamos decir también, ¿no? Que tampoco es muy, como decías tú, intrusivo, tampoco es algo que pueda ser un poco violento para ellos, ¿no? Como incómodo. Y bueno, al final es como neutro, ¿no? Es como es niño o niña, ¿lo llevas bien o mal? ¿De cuánto estás? Son preguntas que no van a ofender, que eso es importante, ¿no? También cuando lo conoces a alguien. Sí. ¿Es niño o niña? Es una pregunta bastante habitual en España. No hay ningún problema por preguntarlo. Algunos estudiantes, como estoy embarazada, pues evidentemente en la academia me han hecho muchas preguntas de ¿Y esto se puede preguntar o no se puede preguntar? ¿Y cómo se dice esto? Si lo de es niño o niña, lo preguntamos mucho. ¿Es niño o es niña? O ¿sabes ya lo que va a ser? Es algo que también se pregunta. ¿Sabes ya lo que va a ser? Es como una cosa. Sí, como un caracol. ¿Lo que va a ser? Vas a ser niño o niña, pero es rara la pregunta. Es como muy abierta, ¿no? Esa pregunta. ¿Ya sabes lo que va a ser? Es como muy... Para mí se dice y es súper natural, ¿eh? Pero es que cuando lo piensas un poco más, es como... ¿Cómo que lo que? ¿Sabes? Lo que una cosa. Una cosa, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, eso es hasta ahí las preguntas normales, por cordialidad, por cortesía, cortesía entre comillas, que se le hace una embarazada cuando no tenemos confianza. Si tenemos más confianza ya podemos entrar un poquito más en el tema. Así que, Sara, pregúntame lo que quieras sobre mi embarazo. Vamos allá. Dentro de cómo lo llevas, ¿no? Que hemos dicho que eso es como muy genérico. Pero si yo quisiera ser un poquito más específica, te podría decir, Lucía, ¿has tenido náuseas? Esta palabra es así como un poco fea. Náuseas, para pronunciarlo. Sí, he tenido náuseas. Tienes curiosidad por saber cómo es pasar y experimentar todas estas pruebas médicas de un embarazo en China. Pueden escuchar tres episodios que tenemos en el podcast RQL para hablar español sobre este tema. Y ya sigo hablando sobre esto. Yo tengo que escuchar, lo sé, Lucía, porque antes de esto estábamos hablando y es que me parece súper diferente, ¿no? Y más en una cultura como es China. O sea, es que no estamos hablando de aquí, de al lado, de Europa, de Francia, yo qué sé. Exacto. Yo también lo voy a escuchar. Me interesa también. Sí, de hecho, eso lo decía en el podcast. Decía, es que no es un embarazo en Italia, ni en Francia, ni en Portugal, que está aquí al lado, que somos culturas hermanas, sino que es en un país completamente diferente al nuestro, a nuestra cultura. Y además con un idioma completamente distinto. Por eso fue una experiencia. Es muy importante, ¿no? Porque al final, eso que te estaba comentando también antes, quieres entenderlo todo y quieres saber qué está pasando con todo en todo momento. Entonces, en otra lengua que también es complicado, no sé, que tiene que ser una experiencia, como tú dices, una aventura. Sí, 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 total. ¿Y qué más preguntas me harías? Pues mira, yo tengo una pregunta que esta siempre me encanta decir a todas mis amigas o a las personas que conozco así más cercanas y que están embarazadas y es, les pregunto por los antojos. ¿Tú tienes algún antojo? ¿Y qué es un antojo? Porque los estudiantes igual no saben lo que es un antojo. Un antojo es una sensación que te viene de repente de que quieres comer algo y lo quieres comer ya. No mañana, ni dentro de cinco minutos. Lo quiero ya. Pues te voy a decir que no, no he tenido antojos extras. Ah, extras. Ya de normal tú tienes. Ya, claro. Es que muchos amigos también me han preguntado, ¿qué antojos tienes? O, ¿estás teniendo antojos? Y yo, no. Sigo con los antojos que ya tenía por defecto. O sea, los que venían de fábrica. Están acentuados un poco. Ahora están un poco más fuertes. ¿Cómo cuál entonces? Dinos alguno. Por ejemplo, a ver, yo tengo muy pocos antojos. Yo tengo muy pocas cosas que diga, me quiero comer eso. Pero este verano, por desgracia, no he comido pocos helados de chocolate. ¿Te gusta el chocolate, los helados? No, no, no el chocolate. Los helados de chocolate artesanales. No los que venden en los supermercados ultraprocesados, etc. No. Yo voy a mi heladería de mi pueblo que hacen los helados artesanales. ¿Y a cualquier hora o qué? Porque yo he escuchado que en muchas embarazadas es como, lo quiero ahora y lo quiero ya. Es como, porque si no, esto no sé si es real o no. Yo creo que eso ya fue una excusa de alguien. Que es como, quiero fresas. Y si no tengo fresas, el niño le va a salir aquí una fresa. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, es como una mancha. Como una mancha o algo así. He escuchado esto a mi abuela, por ejemplo. Es como, no, no, no. La niña quiere fresas, hay que darle fresas. O sea, la niña es como para hablar de la embarazada, ¿no? La chica, ¿no? La chica quiere fresas, pues hay que darle fresas. Porque claro, si no, el niño va a salir con una fresa en la frente, por ejemplo. Qué bueno, me encanta. Qué bueno. No, no, horas raras la verdad es que no. Las habituales. O sea, las que me... Como me sucedía el año pasado. Bueno, el año pasado me perdí parte del verano porque fue cuando nos fuimos a China. Pero los veranos anteriores, la misma hora, el mismo antojo. De hecho, tengo la anécdota de hace unos años que eran las 10 de la noche o algo así. Era tarde. En verano. Y me fui a por helado, ¿vale? Y yo estaba bajando las escaleras del piso en el que vivíamos entonces, aquí en mi ciudad. Abrí la puerta, me crucé con una vecina. Y claro, me vio que iba con un vestido, mi bolso y me dijo, ¿qué? ¿Te vas a dar un paseo? Y digo, no. Es que me ha dado un antojo y me voy a por helado. Y te dijo, ¿cómo se ha embarazado? Claro. Y me dijo, ¿estás esperando? Y yo, ¿qué? Dice, que si estás esperando. Y yo, ¿esperando el qué? Yo tampoco la habría pillado, claro. Claro, porque me faltaba el contexto de que se refería al embarazo. Porque para mí un antojo era normal en mi vida. Claro, claro, claro. O sea, es que los antojos se asocian mucho a los embarazos. Claro. De hecho, si lo buscas en la RAE, en algún momento, hace tiempo lo busqué, si lo buscas en la RAE, creo que pone, en el diccionario de la Real Academia Española, creo que pone algo de que se relaciona con estos deseos repentinos del embarazo. O sea, que tú ya, algo natural en ti ya, esto de los antojos. Sí, pero por suerte solo en verano, ¿eh? Solo en verano, no todo el año. No está bien, no está bien. Sí, sí. Que hablando de los antojos, he dicho que me han dado muchas ganas de comer, como siempre, de vez en cuando, alguna vez a la semana. ¿Alguna vez, Sara? Que quepo por la puerta todavía. ¿Alguna vez? Pero lo que más me ha pasado es darme asco a la comida. ¿En serio? Sí, lo contrario de los antojos. Lo que más me ha pasado es perder el placer de comer. Y de hecho, por eso hemos ahorrado estos meses muchísimo dinero, porque no salimos tanto a comer y cenar fuera. Es algo muy español. Por ejemplo, cuéntanos algo que tú has aborrecido o que no te ha gustado. O sea, por ejemplo, una hamburguesa o un... ¿qué? Lo que me pasó, más o menos los primeros cinco meses de embarazo en China, yo amaba la comida china, me encantaba, pues la aborrecí completamente. Y me empezó a dar mucho asco. Y las últimas semanas ya no podía más. Y necesitaba volver a España y comer comida española. Y pensaba que cuando volviera a España estaría muy feliz, porque estaría comiendo comida española, pero no. Tampoco. No me generaba esa mala sensación como la comida china, porque tiene muchos sabores fuertes, salsas, aceites... Pero no me apetecía. Nada. Nada. Es muy desagradable. Muy desagradable. Lo contrario de los antojos. Sí, lo contrario de los antojos. Pero bueno, siguiente tema. ¿Qué me puedes preguntar ahora? Que ya no sea de comida. Vale. Venga, vamos a hablar de la lista esta de nacimiento famosa, que yo no la conocía y que he descubierto. ¿Tienes o has hecho una lista de nacimiento? Sí. La lista de nacimiento, por cierto, es un tema muy importante. Si tienes amigos españoles, si quieres conocer cómo funcionan estas cosas dentro de la cultura actual española, porque es algo relativamente nuevo, más o menos de 15 años para acá o casi 20, no sé, más o menos, por gente que conozco. Y para conocer mejor qué es esto de la lista de nacimiento, querido, querida estudiante de español, tienes que irte al canal de Sara, porque ese es el tema del que hemos hablado en su podcast. ¡Sorpresa! Hemos roto el misterio. Hemos hablado de esos objetos que necesitan los bebés. Y esos objetos que necesitan los bebés son los que metemos en la lista de nacimiento. La lista de nacimiento es una lista que hacen los padres actualmente en España, no todos, pero sí muchísimos, van a una tienda de bebés. No donde se venden bebés, sino donde se venden cosas para bebés. Y hacen una lista de objetos, eligen una trona, una cuna, unos baberos, todo. Eligen los modelos, los colores, todo. Dejan la lista ahí, si completamente exacto. Y luego familiares y amigos van a esa tienda, miran la lista y eligen qué comprar. Y ya está. Y sí, Sara, ya hemos hecho una lista de nacimiento. Y ya estamos recibiendo un montón de cosas. Regalitos, regalitos. Sí, sí, muchos regalitos. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, pero al final creo que también es práctico porque muchas veces cuando no pasaba esto, igual te juntabas con dos cosas iguales o cosas que ya tenías. Puede ser práctico, yo creo, también para vosotros y para la gente que tiene que comprar, que no tiene que pensar. Van a tiro hecho, ¿no? Que decimos, es como claramente lo que tienen que hacer lo compran, ¿no? Exactamente, así no te regalan lo mismo varias veces, como tú has dicho. O cosas que no vas a usar, o cosas que no sirven realmente para nada. No sirven. Como yo, que no sabría qué necesitas. Entonces digo, vale, pues voy a comprar lo que me diga ella. Claro, así es mucho más fácil porque sabes que necesitan esto, esto, esto y esto. Y punto. Lo compras y ya. Es como todo súper fácil. Y sabes que les va a gustar, ¿no? Como tú dices, porque han elegido el color. Así que sí, lo hemos hecho. Está todo súper elegido. Otra de las preguntas que podría hacer sería, si tengo confianza con la persona y tal, pues, por ejemplo, Lucía, ¿estás yendo a clases preparto? Sí, Antonio y yo estamos yendo los dos a clases preparto. Hay unas clases que son prácticas y hay otras clases que son teóricas. Y de hecho las imparte la Seguridad Social. O sea, no tenemos que pagar nada. Es gratuito de la Sanidad Pública Española. Y les imparte mi matrona. Mi matrona, una vez a la semana, hace una clase de ejercicios físicos para embarazadas, con pelotas de estas, ¿se llaman pelotas de yoga? O pelotas de pilates. Sí, pelotas de pilates, sí, sí, sí. Pues eso. ¿Esas pelotas gigantes? Espera, espera. Una como es... Exactamente, exactamente. Son de pilates, ¿no? Sí, yo creo que... Bueno, yo la he usado para pilates, pero... Digo, yoga yo creo que es pilates. Y hacemos ejercicios de preparación al parto. Eso es. Durante una hora a la semana. Y cuando terminamos esa hora de ejercicios físicos de preparación al parto, tenemos una hora teórica. Y entonces... Eso me gusta. Sí. O sea, me parece muy, no sé, nuevo para mí. Yo no tenía ni idea de que también... No, yo tampoco lo sabía. Yo tampoco sabía que lo hacían gratis. O sea, gratis, pagado con impuestos, ¿no? Ya, ya, ya. A mí me llama mucho la atención lo de la parte teórica, porque la parte práctica sí que sabía que estaba en la seguridad social y que lo hacían, pero la parte teórica no tenía ni idea. Y entonces también puedes preguntar dudas. Creo que es un espacio guay. Me parece útil, la verdad. Sí, es muy útil. De hecho, yo no sabía de verdad que había tanto, tanto. Hemos visto en las clases teóricas, es que hemos aprendido un montón de cosas de diferentes momentos, de final del embarazo, del parto en sí mismo, ¿no? De cómo saber que se acerca el parto, de cómo puede ser el parto, de qué esperar, qué hay en la habitación, cuál es la actuación de la ginecóloga o la matrona o los enfermeros, lo que sea, cuál es la actuación de todos los roles de ese momento, que van a estar allí en la sala de parto. Y también, por ejemplo, cómo puede ser el parto. Si te tienen que hacer una cesárea, ¿cómo va a ser ese proceso de la cesárea, la recuperación? Si tu parto va a ser inducido, ¿cómo va a ser esa inducción al parto? Un parto instrumentado, que tampoco sabía lo que era, que es con instrumentos. Y bueno, un montón de cosas. Luego, la fase del puerperio, que es la posterior al parto, la recuperación. Pero bueno, estás muy puesta tú, ¿eh? Sí, sí, es que llevo varias semanas yendo a clase. Pero está muy guay esto, ¿eh? No tenía ni idea de que todo esto... También te da una seguridad y una tranquilidad que es brutal. Completamente. Información. Porque es como, vale, ¿y ahora qué va a pasar, no? Por ejemplo, tengo que hacer cesárea y es como, vale, ¿y ahora qué? Porque, pero si tú ya sabes qué va a pasar, por lo menos, sí, te estás nerviosa, pero ya sabes los pasos, ¿no? De tranquilidad sobre todo porque, sí, tú puedes ver un vídeo en YouTube y ver cómo es el parto, o ver cómo es un parto instrumentado, un parto inducido, cesárea, pero no sabes si así es como lo hacen en tu hospital. Claro. Y gracias a estas charlas sabemos cómo lo hacen en nuestro hospital. Claro. Y además estamos mucho más tranquilos porque es de la manera más moderna, porque una de las cosas que me rayaban mucho era, ¿tú sabes las películas estadounidenses que siempre salen las mujeres pariendo tumbadas en la camilla? Pues así no es como se pare. Hay diferentes maneras, hay diferentes maneras, pero tumbada es la peor. Y entonces yo pensaba que esto era un concepto nuevo, que tumbada es la peor manera para parir y que probablemente en mi ciudad estarían anticuados y seguro que las mujeres necesitarían, les exigirían a las mujeres parir tumbadas, pero no. O sea, he descubierto gracias a estas charlas que nuestro hospital es muy moderno, que en España la sanidad pública para la maternidad también está muy actualizada. Y oye, ¿te da una relajación y una tranquilidad? Pues me alegro, Lucía, porque la verdad es que no tenía ni idea. ¿Veis, chicos? Yo estoy aprendiendo porque no tenía ni idea. Lo de la práctica sí, pero la teórica me parece muy guay. Además yo iría con mi libreta, ¿sabes? Ahí, a ver. Te lo juro, yo iría así. Soy súper así. Sí. No, pero que sepas que esto es de preparación al parto. Que luego cuando tienes al bebé hay otras clases. ¿Ah, sí? Hay otras clases por la seguridad social. En ese caso ya no se dan en el centro de salud, se dan en la universidad popular, al menos en mi ciudad. Vale. Para, por ejemplo, primeros auxilios del bebé, lactancia materna, un montón de cosas. Qué guay. O sea, que te estás formando, porque al final, si eres madre primeriza, que son las personas que tienen el bebé la primera vez, ¿no? Aunque tengas dos, yo creo que también te va bien, ¿no? Pero cuando eres primeriza y no sabes nada, ni siquiera cómo coger al bebé, creo que todo esto puede ayudar. Exacto. Me has dicho que las clases las da una matrona, pero yo tengo un lío con matrona, ginecóloga, médica, o sea, vamos a ver. Cuéntame qué hace cada persona o qué, no sé, un poco para saber el papel que tiene cada uno, no sé. Vale, yo también estoy un poco liada, ¿eh? Más o menos tengo una idea de la diferencia. La matrona realmente es una enfermera, pero pasa unos años más estudiando para especializarse especialmente en la mujer y en la salud reproductiva de la mujer. Entonces, la matrona es la que acompaña a la mujer durante toda su vida, en su reproducción sexual o salud sexual. Y una cosa muy importante de las matronas es que también acompañan a las mujeres durante su embarazo y después de su embarazo. Principalmente es una enfermera, su formación principal es de enfermera. Y, sin embargo, la ginecóloga no. Una ginecóloga está mucho más especializada en la salud reproductiva de la mujer, es más médica. Y, si hablamos de cosas prácticas, la ginecóloga o el ginecólogo es el profesional que hace las ecografías, que analiza las ecografías, que toma conclusiones, que puede recetar o que puede pedir análisis. La matrona normalmente no puede recetar, tiene que solicitar una receta a un médico y no es lo habitual que la matrona haga ecografías. Solicita las ecografías a través de la ginecóloga. La ginecóloga que es la especialista. Eso es. Entonces, durante todo el embarazo, las mujeres tienen mucha más relación con la matrona constantemente. Es ella la que les hace el seguimiento, pero es la ginecóloga la que tiene que ver lo que sea más serio. Y por eso, durante, por ejemplo, el parto, si es un parto normal, no se asiste a una matrona, pero si hay complicaciones, tiene que haber una cesárea o algo así, va a venir un ginecólogo para eso. Pues casi nada, ¿eh? Espero no haberme equivocado, pero sí es la experiencia que yo tengo. Y si no, no pasa nada. Cuando vivas todo, nos lo vuelves a contar después, ¿sabes? Porque claro, sin haberlo vivido, me parece ya que sabes mucho. No, sí. Bueno, a la matrona la he visto muchas veces, pero la conozco muy bien, porque hace un seguimiento muy exhaustivo, pero a la ginecóloga la he visto dos veces solo, solo dos veces, en España. Vamos ahora con cosas con las que deberíamos llevar bastante cuidado. Comentarios que es mejor evitar, preguntas que es mejor no hacerle a una embarazada. Esto desde nuestro punto de vista, sobre todo desde mi punto de vista como embarazada. Y también por lo que he escuchado de otras mujeres que han pasado por esto. Y cosas que se suelen decir que es mejor evitar. Entonces, antes de eso, algo físico que también es mejor evitar si no tenemos confianza. Sara, ¿qué es lo que tú no harías si ves a una embarazada y no tienes mucha confianza? Quizás es muy de España, ¿eh? Porque claro, yo no me imagino en otras culturas haciendo esto, pero bueno, ya vamos a ver que nos lo digan ellos, ¿no? Es mejor tocar la barriga de una embarazada. O sea, es como, vemos una embarazada y es como, ¡ah! ¡Una barriga! Y la tocamos, ¡ay! No sé. Entonces, si es tu amiga, pues igual sí. Puedes tocar la barriga y tal. Pero según he hablado con algunas compañeras y tal que me han comentado, es como que es un poco incómodo cuando viene una persona que no tienes mucha confianza y de repente te toca la barriga. Es como si te encuentras a alguien en la calle y de repente te toca la espalda, ¿no? Entonces tú piensas, ¿pero qué haces, no? ¿Qué te pasa? Pues eso. Exactamente. Sí, sí. Sí. De hecho, mira, yo en general no he tenido este problema de tocar la barriga sin permiso, pero sí me ha pasado con más de una persona. Pero bueno, voy a perdonar, voy a perdonar a estas personas. Pero hubo con una señora, una señora a la que yo no conozco. He hablado una vez en mi vida con esta señora y de hecho ni me acordaba de quién era. Un día que estaba yo en la calle hablando con mi madre y yo estaba mirando a mi madre y hablando con ella y de repente me noté una mano en la barriga. Y es que una señora que venía, se aproximaba, lo primero que hizo fue ponerme la mano en la barriga y después ya me preguntó cómo estaba. Y yo era como, pero ¿quién cojones eres, tío? O sea, ¿hola? Pero como soy una persona muy educada y muy correcta, Sara, pues fui amable porque yo sabía que la conocía de algo, no recordaba de qué, pero sabía que la conocía. Entonces fui correcta, no la mandé a la mierda. Terminé la conversación con ella, se fue y entonces le pregunté a mi madre, ¿quién coño es esa señora? Me va a tocar la barriga. Sí, era una vecina que sí que conoce mi suegra, pero yo la había visto una vez en mi vida. Entonces no se puede ir tocando la barriga de las embarazadas así gratuitamente porque es como... Raro. No sé, tío, es que es muy raro. Yo no voy tocando la barriga de la gente. ¿Por qué me tocas la barriga? Aunque haya un bebé dentro, ¿no? Pero si se trata de amigos, yo creo que no hay problema. También supongo que depende de la persona. Entonces para evitar problemas, mejor primero hay que preguntar, ¿te puedo tocar la barriga? No sé. Que es algo igual que vas automático, pero bueno, en España igual, pero mejor no hacerlo. Eso es, eso es. Y ahora vamos con algunas preguntas que es mejor evitar. Y la primera de ellas, Sara, que es muy importante evitar, ¿cuál sería? Muy importante y he visto muchas cagadas con esta pregunta. O sea, muchas, no una, muchas. Pues la simple pregunta de ¿estás embarazada? Y la respuesta es no, no estoy embarazada. Solo vengo de comer un poco más de Navidad, yo que sé, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, ostras, no hagamos esta pregunta. Dejemos que nos lo digan. O si es muy, muy, muy obvio, vale, pero no sé. No sé qué piensas tú, pero yo creo que es mejor evitarla porque puedes meter la pata sin querer, porque muchas veces no nos damos cuenta y es como, pero ¿cómo he dicho esto? Pero no la preguntéis esto porque al final puede ser un poco ofensivo para la otra persona. Me está llamando gorda. He echado cuenta de que estoy gorda. No, no, directamente es eso. O sea, te está llamando gorda. Si es que no, es como, vale, estoy gorda. Sí, o esta blusa, esta camiseta ya no debería ponérmela porque es demasiado ancha y me hace parecer embarazada, bla, bla, bla. Lo he visto. Por suerte, a mí no me lo han preguntado. Solo aquella vez con la vecina cuando le dije lo del antojo. Pero me lo preguntó por eso, por lo del antojo. Y que, por cierto, no hemos dicho, no hemos explicado la pregunta que me hizo la vecina. La vecina me preguntó, ¿estás esperando? Y si eso significa, ¿estás esperando un bebé? ¿Vas a tener un bebé? Pero creo que entre jóvenes no se usa tanto eso de estás esperando. No, es como estás en cinta y todo esto que también se puede decir. Sí. Yo creo que eso no... Yo no lo he escuchado. No se usa tanto. Estás en cinta, estás esperando. Podemos encontrarnos con ello, como yo con mi vecina, pero no es tan habitual actualmente. Y eso de preguntar de si estás embarazada o no, me he dado cuenta de mucha gente que ha sospechado que yo estaba embarazada, pero no me lo ha querido preguntar directamente. Ahora es muy evidente que estoy embarazada. Pero hace un par de meses, simplemente podría parecer que estaba gorda y ya está. Ya está. Y mucha gente miraba la barriga y era como, quiero preguntarle, pero me da miedo de si... Por prudencia, claro. Por si acaso. Sí, yo también lo haría. Por prudencia no pregunta. Este tipo de preguntas de si le vas a dar pecho, si no, si le vas a dar biberón o si te vas a poner la epidural o no. ¿Cómo las ves tú? ¿Cómo te sientas? ¿Las ves muy íntimas? ¿Las ves como...? Claro. Si hay mucho nivel de confianza, yo creo que no pasa nada. Si hay mucho nivel de confianza. Pero sin haber mucha confianza, mejor no preguntar esas cosas. Creo que es demasiado íntimo. Esto de, ¿vas a dar pecho? Es que, ¿cómo lo sabes? No, porque no sabes si va a funcionar, si la madre va a tener suficiente leche materna o no. Entonces esas cosas que quizás están más relacionadas con aspectos psicológicos, pues yo diría que es mejor evitarlas. Y solo diría que se pueden hacer cuando hay mucha, mucha confianza. Y el caso de la epidural, la epidural es esta inyección que se pone para no sufrir tanto dolor durante el embarazo. Creo que una pregunta que me molesta más, que no es la epidural, es ¿vas a tener un parto natural o te vas a poner la epidural? ¿Por qué no es natural un parto con epidural? No sé si científicamente se dice que no es natural, pero yo creo que la epidural es para no morirte de dolor. Y sin embargo, está siendo un parto natural porque no es cesárea. Entonces, no sé. La verdad es que este tipo de preguntas, además de que son aspectos que se juzgan mucho y que cada uno tiene su opinión y todo esto, creo que es mejor no entrar en esos terrenos pantanosos. No te cuentes mucho a la persona. No es necesario tampoco. Esas preguntas tampoco creo que sean algo que necesitas saber. Entonces, mejor no le preguntes, ¿no? Y muchas veces viene con lecciones no solicitadas. Ese tipo de preguntas a veces, o por otra parte, están relacionadas con lecciones. De repente viene alguien y empieza a darte lecciones que no le has pedido. Y quizás tuvo un hijo hace 20 años, o 40, y te está dando lecciones. O quizás no tiene ni idea, ninguna fundamentación científica, pero como ha tenido hijos, piensa que sabe la respuesta. Y no. Y que eso puede ser también ofensivo, ¿no? O sea, ofensivo porque es como que siente la madre y puede sentir que igual no está haciéndolo como debería, o no sé. Es complicado. Claro, una vez nace el bebé, ya es todavía peor que den esas lecciones. Todavía no he llegado ahí, ya lo viviré. Llegará. Pero bueno, creo que las lecciones gratuitas, cuando no las hemos solicitado, es mejor no darlas. Y otro comentario que suelen hacer muchos, Sara, ¿cuál es? Pues hay dos comentarios que están muy relacionados. Come por dos o aprovecha ahora para comer porque no se te va a notar, ¿no? Porque como estás ya más gordita, pues ya no se te va a notar. Entonces esos son como dos comentarios que igual también pueden molestar un poco a las embarazadas, que es como... Pero ya no es solo que moleste, ¿no? Porque según como sea la persona te puede molestar o no molestar. Es más que no tiene sentido, ¿no? Porque no vas a envenenar a tu bebé. No comes por dos porque tu bebé no es una persona adulta y tienes que comer mucho para alimentarla. En absoluto. Come más porque hay que comer por dos. No, tengo que comer para sobrevivir y punto. Y tengo que comer para dos, para dos, pero cada uno con sus características. Para un bebé, es decir, comer de manera sana y una pequeñita cantidad por encima de lo que comería normalmente y no cualquier cosa. Porque parece que por ser embarazada puedo hincharme a dulces y a veneno y no. Tenemos que comer de manera más sana porque todo lo que consumamos va a acabar alimentando, entre comillas, al bebé. Y quizás le estamos dando demasiado azúcar y eso es malísimo para un feto. Por dos, no. ¿Y qué hay de esta de aprovecha para dormir ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Está cómo te sientas? Bueno, a ver. Si lo dicen así de broma y con amor y con cariño y en confianza no pasa nada. Pero sí que es verdad que hay mucha, mucha gente que lo dice y realmente no se puede aprovechar para dormir, ¿no? Porque el sueño no es algo que se acumula como un almacén. Mira mi almacén de sueño, cuánto he dormido. No, o sea, cuando llegue el bebé ya está, te jodes y ya no tienes... O no, o igual es bueno y tú puedes dormir, es que nunca se sabe. Bueno, pero de todos modos, Sara, descubrirás, o no, no sé, depende de lo que tú quieras, que a un bebé hay que darle de mamar cada tres horas de noche. O sea, que despertar, te tienes que despertar, quieras o no. Bueno, eso es verdad. Pero bueno, todo pasa, vamos a pensar en eso. Luego también tienes, cuando te dicen, disfruta ahora, que después no vas a poder o que después no podrás. Esto es un poco igual, sí, vas a tener un bebé, pero no se acaba el mundo por tener un bebé, al revés, ¿no? Quizás sí que, o sea, disfrutar en qué sentido, claro, es que depende, ¿no? Pero igual con el bebé también puedes disfrutar, ¿no? Sí. También es un poco catastrófico, ¿no? Es como, disfruta ahora, es el momento que luego no vas a poder. Vas a morir, se ha acabado tu vida, se ha acabado lo bueno, ahora vas a vivir en un infierno el resto de tu vida. Joder, no creo que sea el comentario más adecuado. Positivo, por lo menos. Sí, sí, sí. Eso es. Luego también tengo una duda con respecto al tema de cómo tratar a los bebés, ¿no? Que es un poco ya lo que estábamos comentando antes, de, ¿se puede tocar un bebé? ¿No se puede? ¿Las visitas? ¿Tú esto cómo lo vives como futura mamá, que ya te queda poquito, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Crees que es algo que sí que se tiene que hacer? ¿En España la gente lo hace? ¿Cómo funciona? Las visitas, las bebés, todo esto. Sí, esto todavía no es un problema que haya experimentado, pero sí un problema sobre el que estoy preocupada, ¿no? Y que ya veremos cómo se desarrolla. Esto hay que llevar mucho cuidado, como tú dices, con los recién nacidos, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace en España? Pues en España somos muy cercanos, pero creo que las nuevas generaciones cada vez tienen más formación en estos temas o mantienen más las distancias, son más cuidadosos. No es como antes que se visitaba a cualquier hora, sin llamar, sin avisar. En cualquier momento podías tener a la vecina o a quien fuera a las 10 de la noche en tu casa de visita. Ahora creo que somos más medidos, ¿no? Llevamos un poco más de cuidado. Y no, no hay que visitar a los recién nacidos porque un resfriado de un adulto puede llevar al bebé a urgencias, a la UCI. Que quizás no, pero quizás sí. Entonces es un riesgo que no hay necesidad de correr. Cosas que son muy leves, enfermedades o problemas, dolencias que son muy leves en adultos, pueden ser muy graves en bebés y por eso no hay que visitar a un recién nacido, no hay que tocarlo y ni mucho menos hay que besarlo. No hay que besarlo en absoluto. Quizás en otras culturas, o sea, no hay que decirlo, pero es que en España sí que somos muy de coger al bebé y pasar el bebé a otro y no sé, darle besos, no sé. Creo que aquí por lo menos se hace mucho, en otros países. Eso es, esto es todo un tema, todo un tema. Pero bueno, yo creo que hemos cubierto bastante el tema de tener conversaciones sobre el embarazo y también en el vídeo que hemos hecho para tu canal, Sara, el vídeo y el episodio del podcast sobre vocabulario de cosas, objetos para bebés. Que recuerdo a nuestros oyentes que pueden encontrar el enlace en la descripción de este vídeo o de este episodio, según desde donde nos estén escuchando. Sara, yo creo que ya hemos hablado mucho, hemos agotado a nuestros oyentes, pero ha sido un tema muy interesante y yo he disfrutado mucho. Esta ha sido nuestra segunda colaboración y seguro que no la última. Muchas gracias, Lucía. Yo también estoy encantada de estar aquí. Gracias a todos por escuchar y nada, que vaya todo súper bien. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Muchísimas gracias, ya te contaré. Seguro, seguro que sí. Ya os actualizaré a todos. Venga, Sara, un beso. Gracias. Adiós. Chao, chao. 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 Chao.